¿Qué es lo que digo y cómo lo digo? ¿Qué es lo que muestro y cómo lo muestro? Y esto no pasa por qué me gusta y qué no me gusta, que creo que es uno de los grandes errores que tenemos, o que tenemos entre las organizaciones y las consultoras, que es, desde las consultoras muchas veces no sabemos cómo hacer para que se nos explique las sensaciones que aparecen cuando mostramos estética. Y habitualmente la sensación negativa cuando mostramos algo estético es que del otro lado alguien me diga, no me gusta. Ahora, no me gusta no me sirve para poder operar. O sea, yo con no me gusta no me puedo acercar al blanco lo más posible. Pero del otro lado no hay palabras, no hay palabras para decir, esto no me gusta. Lo que hay es una reacción visceral a que hay algo estético que no me está cerrando. Bueno, como equipo de construcción de marca lo tenemos que trabajar juntos, entendiendo que lo que digo y cómo lo digo es altamente estético.